Un pictón con vay de lupi Reconstruyendo of the film Caliéntame, soy un vulcán a punto de explotar La Habana y Ron, fiesta del amor Me siento libre de vivir en ti Bailando el son, rica pasión Y tú moviéndote muy sensual Tierra del sol, caliéntame Oh, 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 oh Rune, toca, cierta, vamos Rune, toca, cierta, vamos Rune, coca, recta, loca, rune, coca Rune, coca, recta, loca, rune, coca, loca Rune, coca, recta, loca, rune, coca Rune, coca, recta, loca, rune, coca Bailando el son, rica pasión Y tu moviéndote muy sensual Tierra del sol, caliéntame